Sí, dígame. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿quién es? No te hagas el tonto, hombre. Soy Judith. La de las notitas. Pero es que te has confundido. Venga, no te me hagas el estrecho ahora. Llevas toda la semana dejándome notitas sexy en la puerta. Y la verdad, al final, has conseguido excitarme. Joder, yo no sé quién es aquí en los dales, el teléfono mío, pero bueno. Es ya domingo, acaba el fin de semana, ya, guapa. Te oigo entrecortado. ¿Quedamos o no? Ya, porque es que sí. Dicen que soy el barrio de la cama. Ya, 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 pero lo único que no, pero vamos. Me gusta cuando se haces los difíciles. Va, no te cortes. ¿Qué me hagas cuando nos veamos?